¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Viva Sebastián Crotea! ¡Martín Galayn! ¡El Morrito! ¡Santío García! ¡Viva Sebastián Crotea! Señoras y señores, capaz que lo han visto jugar algunos, salvo que vivan adentro de un termo, ¿no es cierto? ¿Qué número era 21 de que fuera de medio campista? ¡Tiene la banda pegada a la piel ya! ¡Viva Sebastián Crotea! Tenemos acá a los que ya han jugado la edición del plantel del 2008-2009 Pero hay algunos futbolistas, tres particularmente por el momento, ¿eh? Que han vuelto a la casa, a su casa... ¡Ah! ¡Mirá, me lo perdí mirando! ¡Yanny Bismarck y Goof! Estaba mirando para el talón y me lo comí grande, y ahí volvió a Italia, un fenómeno, más o menos... Bueno, fue capitán, jugó tres saguitos, levantó tres copas, no ganó nada, pobre, no es ganador ni ahí... ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! Sebastián Fuentes, que llegó de Miramar Misiones. ¡Bienvenido! ¡Eduardo Aranda! El que amigo Cristian Núñez Este lo vi varias veces en la tribuna Es uno de los más hinchas de varios de nosotros Mirálo al Tata Llega de boca Algarito González Matías Cabrera Raúl Tito Ferra El número 9 Ya lo conocemos Lo hemos visto jugar también paraguayo Tarras Florentín